Ahora mismo nos encontramos en mi oficina, pero en este momento yo estoy navegando en mi oficina virtual. Nosotros tenemos una oficina virtual donde ahí podemos conocer todos los detalles, todas las dudas en tiempo real y nos podemos conectar en todos los países que pertenece a esta gran empresa. Así que si quieres, acompáñame y te voy a mostrar. En este momento hay 53 coleras conectados, ¿ok? Y por ejemplo, yo puedo, esta soy yo, esta, si ustedes pueden ver como muñequita que es un avatar, soy yo, ¿ok? Caminas normal, como una persona, ¿ok? Y podemos dirigirnos, por ejemplo, podemos ir a la universidad. En este momento estamos en la universidad, aquí estoy yo. Y en este momento está bien, está, digamos, están haciendo como una conferencia, porque aquí en tiempo real tú puedes ver en una pantalla cuáles son los temas que se van a hablar, los horarios, y tú puedes entrar a esta universidad y presenciar y tener, digamos, la charla, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer una consulta específica de alguna parte del contrato, yo podría irme, por ejemplo, este es el mapa de los Estados Unidos, yo me encuentro en la región de los Estados Unidos, entonces este es el mapa. Como yo me encuentro en la Florida y soy agente, mi licencia es de, digamos, de la Florida, yo le doy aquí un clic y me va a dirigir a el área, digamos, de preguntas, ¿no? Entonces yo aquí me dirijo, tomo un ticket, ¿ok? Y en este ticket después me van a poner en una sala de espera, donde ahí voy a poder hacer cualquier tipo de preguntas referentes al contrato, o cualquier duda que tenga en el momento. Y en tan solo minutos, en tan solo minutos yo voy a tener una conversación con un agente o con un broker o un asistente del broker y me va a dar la solución de inmediato. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tenemos en este tipo de negocio que es totalmente virtual, este es el nuevo modelo de negocio de real estate que es totalmente virtual, 100% virtual. Entonces, como pueden ver aquí, fíjense que yo puedo tomar un ticket aquí e incluso en esta, digamos, aquí en esta pancarta, nosotros podemos ver los horarios de atención, ¿ok? Y también lo podemos hacer a través de una línea telefónica y una extensión, no solamente en esta plataforma, sino también podemos hacerlo a través de un número de teléfono. Ahora mismo hay 14 personas en esta parte del mundo, porque esto, bien, todo esto que estamos viendo en este momento, nosotros lo llamamos dentro de nuestra, digamos, el modelo de negocio, el mundo, ¿ok? Es conocido como el mundo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, si nosotros queremos ver quiénes están conectados en todos los demás países, además de Estados Unidos, porque estamos en muchos países a nivel mundial, entonces nos podemos ir, por ejemplo, Australia, Brasil, Colombia, Francia, Hong Kong, India, Italia, México, Portugal, Puerto Rico, Suráfrica, España y Australia. Aquí están cada una de las salas de esos países. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un colega que se encuentra en Colombia, ¿ok? Yo me dirijo aquí a la sala de operaciones de Colombia o yo tengo alguna pregunta que debo hacer de alguna, tal vez a una transacción que estoy haciendo con algún colega de Colombia. Entonces, en este momento en Colombia hay dos usuarios presentes en este momento, en tiempo real. Entonces, como lo pueden ver, es muy similar a lo que hicimos ahorita con Estados Unidos. Tú tomas el ticket y en ese ticket la persona te va a preguntar exactamente cuál es tu pregunta y dependiendo de tu pregunta ella te va a llevar a una sala de espera. Y en esa sala de espera, en segundos o en minutos, no puede tardar más de tantos minutos, te va a llegar una persona a la indicada para darte la respuesta a esa inquietud que tengas en ese momento. Estos son... Fíjense, esto es un mini room que se está dando a cabo en este momento. O sea, esta plataforma te va a permitir incluso que tú puedas hacer mini room con gente no solamente de los Estados Unidos, sino invitar a colegas de otra parte del mundo que formen parte de AXP y en tiempo real pueden hacer lo que es esta presentación. Me está faltando apenas un numerito para poder disipar la duda. En este momento hay 16 personas en tiempo real aclarando dudas aquí, ahora mismo en distinto. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Es posible que hablara español? Sí, es. Entonces, en este momento voy a esperar por alguien que hable español. Me dijeron que tenía que esperar un momentico porque en la que estaba actualmente hablaba solamente inglés. Sí. Sí. Si me hable español, me voy a dejar de enviar la noticia. Ahora voy a dejar la noticia. Ok. Estoy enviando la noticia ahora mismo, eso es lo que estoy haciendo. Sí, sí. Entonces, lo interesante es que a pesar de ser una compañía 100% americana, como ha habido expansión a muchos países del mundo de habla latina, ahora mismo tienes la oportunidad de hacer esa misma, digamos, esa misma pregunta o disipar esa misma inquietud en tiempo real en español. Otro detalle importante, mientras que esperamos el broker que habla español, porque lo solicite justamente para tener una conversación un poquito más fluida, aquí, en este momento, el micrófono yo no tengo apagado, es decir, yo puedo escuchar tal vez algunas conversaciones que ellos tienen en público, porque toda esta sala está en público, es pública, para muchas personas que van a hacer distintos tipos de preguntas, pero al yo tocar este botón, en el sentido, lo que yo estoy hablando en este momento, ellos no van a poder escuchar. Y además, si te incomoda un poquito hablar y quieres hacer la pregunta escrita, tú también puedes utilizar aquí esta, digamos, esta sección que es solamente haciendo la pregunta en escrito. se le puede escribir o hablar. Vamos a seguir a una mesa. Ok, lo sigo. Ahora mismo me estoy dirigiendo a una reunión con el broker en español. Me voy a sentar. Ok. Y voy a hablar. Hola, ¿cómo está, Frank? Buenos días. Bien, gracias. Buenas tardes. Frank, tengo una duda con la transacción que tengo ahora mismo. Me están... Tengo una duda sobre el ADA Disclosure. Quisiera saber si es obligatorio y dónde lo puedo encontrar. El Disclosure. Disclosure ADA. Está en Kaizo. Ajá. Está en Kaizo. Sí. Y hay que usarlo, hay que usarlo con todos los listings y con todos los contratos. Tiene que estar firmado por el cliente, por el cliente tuyo, que sea el tuyo. No, no necesariamente el otro. Pero si tú tienes el listing, tiene que estar firmado por el vendedor. Y si está haciendo un contrato con un comprador, tiene que estar firmado por el vendedor. Ok. Este ADA Disclosure lo voy a buscar dónde están los documentos generales. Ah. Vamos para... Vamos para los documentos Skystone para enseñar. Ok. Gracias. Ok. Lo hago... Lo puedo hacer de una vez. Ok. Walker Document? Ajá. Y entonces vamos a Office Dax. Y entonces aquí tenemos que escoger la Florida. Está abajo del Metro Brooklyn ahí en la Florida. Ajá. Y entonces aquí está el tercero. Aquí viene el TES. Es los disclosos. El tercero. Ok. Ese sería entonces el ADA. ¿Correcto? Ese es el ADA. Affiliated Business School. Entonces tiene que poner la dirección de la propiedad. Ok. El date. Y entonces tiene que estar firmado por tu cliente. Si es un listing, por el cliente. No, yo represento el buyer. Yo represento al comprador. Entonces el buyer tiene que ser. Ok. Ok. Perfecto. Gracias, Fran. Fuiste muy amable. De nada. Que tengas buen día. Igual. Feliz día. Cuídate. Bye. Y me dio los indicativos donde yo puedo encontrar exactamente ese, digamos, ese documento. Entonces, así como esta duda y cualquier otro tipo de duda que yo pueda tener en base a mi transacción lo puedo disipar en tiempo real a través de esto tan fascinante como es el mundo. Que te va a permitir también generar ingresos adicionales. Estaré del 6 al 10 de julio en Orlando. Si quieres conocer más detalles de este modelo de negocio que vino para quedarse, contáctame. Gracias.